y de la República son omisas y hasta negligentes en investigar la desaparición de infancias, la de una niña mexicana y de una nicaragüense. Los casos son relatados por sus propios familiares y defensores de derechos humanos. Carla Ríos es tía de Valeria, bebé que tenía un año y tres meses cuando desapareció al lado de su madre. Ahí hubo dilación en la investigación y acciones para localizarlas. En el caso de la infante no se activó la alerta Amber en su momento y se hizo solo tras seis años de lucha cuando un juez federal, mediante amparo, ordenó a la Fiscalía Estatal que buscara a la bebé. De hecho por nosotros, bueno, por familiares que nos estaban aconsejando o diciéndonos, porque obviamente pues era un tema muy serio y nosotros como familiares directos pues estábamos en shock y pues en un estado no conveniente, digámoslo así, ante Fiscalía y lo que está dentro de su alcance es abrir protocolos, hacer todo y realmente nunca lo hicieron así. Tan evidente que nunca me activaron una alerta Amber por la desaparición de una bebé de un año y tres meses, porque alegaban que si se ponía ese protocolo de alerta Amber, pues ponía más en peligro a la niña. Aún así diciéndonos que podría correr peligro, hablamos como familia y llegamos a la conclusión de que la niña de todas formas estaba en peligro y que teníamos que activarla, nos hicieron firmar una carta responsiva a mi mamá, a mi papá, a mi cuñado, padre de Laura Valeria. Laura Valeria Ramos Ríos desapareció junto con su mamá Liliana, Leticia Ríos Villela, el 7 de octubre de 2017. Hoy los avances en la investigación son escasos, la exigencia de una respuesta es cada vez mayor ante el paso del tiempo. Para la familia no solo hubo omisión de la Fiscalía General de Coahuila, sino hasta del Poder Judicial, porque quedó evidenciada con la resolución del licenciado Rodrigo Alen Ortiz Orozco, juez séptimo de distrito en La Laguna con sede en Torreón. En el momento, casi siete años de su aparición, pues no hay una línea de investigación concreta, todo sigue pues en el aire como aquel 7 de octubre del 2017. La situación que hemos hecho con la ayuda de Fray Juan de Lario, la ayuda de Lucy, que es de Bosque Clama Justicia, es al colectivo al que pertenecemos, pues hemos logrado un poquito de cosas, o mucho se puede decir, digo poquitas porque pues lo que más quiero o queremos como familia es encontrarlas, pero hasta el momento no se ha dado esa posibilidad. Ahí se encontró que la juez de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral del Distrito Judicial de Torreón, Carla Lisbeth Martínez Medina, actuó en contra de los derechos a ser buscada de la bebé y se actuó así en la perspectiva de género. Para en un 2x3, Eugenia Cabriales.